Deja de sarandearme la pierna, estoy echando un cloro, joder ya me oriré las patas. A ver, a nadie se le debe interrumpir cuando están cambiando el agua a las aceitunas ¿entendiste? Debes tener eso en mente. Si mis ojitos no me fallan, ese debe ser el primer gimnasio. ¿Qué dices anidito? ¿Demostramos nuestra destreza? Disculpen señores, ¿saben qué tipo de gimnasio es este? Es tipo dragón, mira que es bastante jodido. Que suerte, tú también eres dragón, podrás sacarle ventaja. No te confíes pibe, el Pokémon dragón que va a usar ya está evolucionado. Si, esto no es para aprendices. Ustedes serán los aprendices, pero yo soy el gran Héctor, a mi nadie me asusta. No sé tú, pero ese tipo a los 5 minutos sale llorando como un nene chiquito. Estoy de acuerdo. Buenas Don, lo vengo a desafiar por la medalla dragón, digo digo la medalla dragón. Oye te dije que no me muerdas, joder no me hagas pasar vergüenza delante del líder de gimnasio. Oye tienes una tenaza para sacarme a este bicho de encima. Otro peor que el anterior. ¿Cuántos Pokémon vas a usar? Dale Che, ¿Acaso te cobran por las palabras? Así que este es su dragón. Aunque parezca fuerte el mío es mejor, es hora de ver un duelo de dragones. Debí comprar esas etiquetas de nombres para ponerles a las Pokébolas. Fatality. Bien, ¿vas a seguir peleando o ya te vas a ir? ¿En dónde está ese enano pulgoso cuando lo necesito? Flaco, con la mejor de las ondas te lo digo, tus Pokémon están mal entrenados. Mal entrenadas mis bolas, ahora vas a ver lo que te espera. ¡Ajajajaja! ¿Qué te parece esta enorme bestia? Seguro estás cagado las patas buajajajajaja. En primera, esa enorme bestia no tiene agua para moverse, en segunda no solo aplastaste mi Pokémon sino los tuyos también. ¿Eso es algo bueno o algo malo? ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? Pues parece que les tiraron un tractor encima. Más bien diría una ballena encima. Bueno che, ya pedí perdón varias veces. Pero no se preocupe, se van a reponer. Eso es bueno doctor entonces. ¿Qué bicho más molesto? Pues el total de gastos médicos sería de 150 mil pesos. Pagaremos mitad y mitad. Supongo que tendré que pagar yo, eh, y la medalla de gimnasio que tenía en el bolsillo. ¿Ese enano seguro me la robó? Pues tampoco es algo tan grave, oiga ni mi billetera. Volvé para acá chabón, devolvé esa medalla que no te la mereces. Devuélveme la billetera que ahí tengo el carnet del pani. Esta historia continuará.